hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el día de hoy les traigo este look que es más o menos el mismo que hice el domingo pasado pero el domingo pasado fue una review de las sombras y no exactamente cómo hice el look entonces como les gustó mucho aquí les traigo el paso por paso vamos a empezar con la paletita de morphe 39a y vamos a tomar este color naranjita suavecito de transición lo vamos a aplicar por toda la cuenca y hacia el huesito y las cejas yo previamente había preparado mis ojos con corrector y sellado con polvo traslúcido después vamos a seguir con este tono cafecito y lo vamos a aplicar meramente enlace externa en esta ocasión lo estoy haciendo con cafecitos para que puedan ver diferentes combinaciones la vez pasaba fue naranja con verde si no mal recuerdo con esta paleta de vh cosmetics estudio pro cream contour palette vamos a tomar el primer colorcito y vamos a limpiar la primer parte de mi ojo vamos a hacer como un tipo cut crease pero solo hasta la mitad y esto solo es para dejar un color más claro realmente ustedes saben que yo el cut crease no más no mucho con la paletita de 88 matte de vh cosmetics vamos a tomar el color blanco y con este vamos a sellar todo ese corrector como les digo es solo para tener un color más claro en la parte interna del ojo y vamos a difuminar un poquito porque ya saben que el cut crease y yo no nos llevamos muy bien regresamos con morphe y tomamos este cafecito un poquito más oscuro y vamos a difuminar el blanco con el café clarito vamos a mezclar todos los colores que se difuminen que sean amigos y que se vaya viendo esa transición de oscuro a clarito ahora con este plumín negro de bisú voy a hacer un delineado creo que es de las pocas veces que me ven así hacerlo en cámara la verdad no sé me pone muy nerviosa y muy incómoda hacer mi delineado en cámara ahora con este tinta line de bisú en el número 20 que es como un lila muy cute voy a maquillar toda mi línea de agua para después regresar a la paletita de vh cosmetics y tomar este colorcito que es muy parecido al delineador y vamos a difuminar vamos a aplicar pestañas estas son femme couture 002 las de siempre las consiguen en sally siempre les digo la neta son las mejores pestañas las amo con todas mis ganas y para labios estoy aplicando diamond beauty en el tono overheated es un rojo un poquito quemadito en labial indeleble la neta está súper bonito y este es el look de hoy básicamente es la misma técnica que hice con el look del domingo que fue la review de la paletita de vh cosmetics de las sombras pero en esta ocasión lo estamos haciendo con otros colores para que puedan ustedes experimentar en fin espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en facebook, instagram, twitter y en mi canal de youtube nos vemos a la próxima, bye bye